Reseña solicitada por Sasil Sasil quien ya nos acompañó En Furros Funables En uno de los primeros Que de hecho es una gran animadora Y dibujante Y hace cosas chidas Vayan a seguirla en Twitter y en TikTok Y en todos lados Mad Max Feeder Road Es una de esas cosas que pasan Cada, no sé Cada que alguien le da Por decir Si, tu aviéntate tu película Como quieras a la verga Porque, saben Es que es muy poco común Que el cine comercial haga este tipo de cosas Es Una road movie Vamos de punto A a punto B Y luego de regreso y ya fin Y súper desenfrenada Y súper así Dizque con sentido oculto Pero en realidad no lo tiene Y pura acción Y wow O sea Es una película que desde que la vi me quedé De esto no es lo que esperaba Pero estoy muy complacido Me gustan mucho las primeras tres películas de Mad Max Me agrada el Esa sensación casi como de Cines de Riebe De su bajísimo presupuesto Que tiene la primera Me agrada muchísimo Toda esa onda Steampunk De post-apocalipsis Que tienen las otras dos Road Warrior Y Thunderdome Sí, la dos y la tres Pero acá simplemente Es otro pedo O sea Para empezar No es Mel Gibson Este es Tom Hardy Quien toma el El manto de Max Quien alguna vez fuese un Un policía Y que se le Anotaron el esposo Unos pandilleros Y luego el mundo se fue a la chucha Es un personaje mucho más Loco El loco Max Está más loco Si cabe Que el de las otras tres películas Un poco más errático Como más salvaje Más, más feral Más, no sé Más retraído Y tiene así como que Sus visiones místicas De cosas Que nunca pasaron En ninguna película Y que te hacen sentir Como si estuvieras viendo Una segunda parte De O una tercera parte De una trilogía No sé Así como que te perdiste algo Pero en realidad No hay tal cosa Es un Es como un contexto Que está ahí Y supongo que fue intencional El decir Ah mira Para que parezca Que hay otras Y no las hay Porque pues lo anterior Nada que ver Muchos teorizan Que bueno Si llegué a escuchar Más bien Como que esa teoría De que este Max De aquí es En realidad El niño que sale En la En la dos O en la tres Bueno Ese niño Que era mudo Y que luego ya no Podría explicar Un poquito su autismo No lo sé Pero bueno Siguiendo muy en la En la fórmula De la dos y la tres Donde Max llega a un lugar Y pasan cosas Max andaba un día Ahí en el desierto Tragando lagartijas Cuando con tan mala suerte Que los seguidores De Inmortal Joe Que son unos tipos Así que parecen El pinche El pinche Quang Chi De Mortal Kombat Pues lo agarran Y le meten Unos pinches Intravenosas Para servir de combustible Porque al parecer Estos fanáticos Locos Siguen ciegamente A Inmortal Joe Que es un pinche Gordo Asqueroso Un viejo Asqueroso Todo gordo Todo horrible Y les Les da así Como que les da agüita Una vez al día Para que lo sigan O sea Todo un fascista El men Un pedo así Muy autoritario Él pues Vive ahí Con todo lujo Dentro de lo que cabe En esta mierda apocalíptica Con su Hijo Y sus Imperatoras Que son Una especie De harem De esposas Unas chicas Muy bonitas Uf Pero Que están ahí Así como que Nomás Pacochar Con el pinche Gordo Este culero Y para verse Bonitas No no Ellas son Las esposas De Inmortal Joe Si Una de las Imperatoras Que no me quedó Claro cuántas había O si era la única Es Es Siriosa Interpretada Por Uf Charlize Theron Que aquí está Pelona Pero aún así Uf Que un día Dice Ya Ya no quiero ser Culítico Ya Esto hasta la madre Cabrón De este pinche Inmortal Joe A la verga Y agarra un camión Agarra gasolina Agarra leche materna Agarra las viejas Estas Y un montón De cuanchis Y dice Vámonos a la verga A vender la gasolina Y a buscar la libertad En la tierra prometida De los árboles Verdes Y El pasto Del agua abundante Donde están unas Un De donde Por lo que entendí De donde ella Era originaria De donde se la robó El pinche gordo Este culero Pues obviamente Se dan cuenta Que se va a escapar Y el pinche Inmortal Joe Se lanza junto Con un montón De pinches Cuanchis Que bueno Se llaman Warboys Son los Warboys Ahí En busca Para seguir Al pinche Furiosa Porque pues Se llevó A sus A sus Chicas Y por azares Del destino Así Fíjate Que casualidad Que el El Warboy Que traía A Max De De bolsa Si de bolsa Lo traía ahí Conectado A la infravenosa Ahí Para que le diera Superpoder Porque su sangre Es de alto Tanaje Porque está bien Putas loco Max Termina Involucrado En En el Secuestro este Y Termina poniéndose Del lado De De Causa De Furiosa O sea A lo mejor Porque esta pelirroja Bonita Le guiñó El ojo Yo que sé Y Max También termina De su lado Contar más Sería realmente Hacer muchos Spoilers Solo decirles Que toda la película Es como Estos vatos Escapan De inmortal Joe Y su gente Llegan a donde Tenían que llegar Y luego hay que ir De vuelta Mad Max Steel Road Es una película Con tanto Tanto Carácter Y tan Tan Particular Y tan Vistosa En sus Formas En sus En sus Efectos Prácticos Con apoyo En CGI Que es Una Experiencia Así es como Lo catalogaría Justo como dije Hace poco Con El Snyder Cut De Zack Snyder No es Una película Que se Resalte Por su Historia Sino Por sus Modos Es una Película Con una Narración Visual Muy rica Y muy Divertida De ver No te vas a Aburrir Ni un Segundo O sea Prácticamente Ni siquiera Hay momentos Momentos Calmados Y no Es que Realmente La película No sepa Que eso es Lo que está Buscando Es una Película Enfocada En eso En mostrarte Un espectáculo Y una Historia Si tú quieres Simple Pero Satisfactoria De hecho Mad Max Fury Road Al igual que Muchas de mis Películas Favoritas De toda la Puta Vida Top 10 Creo que Creo que Del top 10 Un 70% De ellas O sea 7 Son películas De este estilo Que te muestran Cosas muy locas Visuales Excelentes Con personajes Carismáticos Y queribles Pero que en la historia A lo mejor No son lo mejor Tal vez en algún momento Haga un top Sobre Mis películas Pero Este no es el momento Así que Dicho lo dicho Mad Max Fury Road Es una Película Súper recomendable A menos que Seas de esos Que dicen Ay no 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 Si no tiene Historia cagada País Ni la veas Más 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 ¡Gracias!